Cuando ya me iba, un libro cayó al suelo, me lo recolibro, donde estaba dando una señal para entrar en otra parte de la casa, pensé que el tío preparaba algo del jugador. Les estaba grabando la reseña de los poemas de Alberto Cairo y de Fernando Pessoa y tuve que desempolvar mis apuntes de literatura, porque vean, por aquí tengo todos los apuntes que vimos cuando tuvimos esa clase y la verdad es que me da una nostalgia ver estos cuadernos, los guardo como tesoros porque es información que me ha servido un montón, por ejemplo, para el taller del Quijote, desempolvé también muchas cosas y ahí ese tiempo de estudiar literatura fue muy especial. Así que bueno, quería aprovechar que estoy bañada, peinada y maquillada para grabarles nuestro update de lectura, aunque pues es como el primer clip que tenemos de este mes y quiero hablarles un poquito más de los libros que me van a acompañar durante la primera semana de septiembre. Con todos los cambios que hubo en mi vida, creo que estos últimos tres meses han sido como cambio, 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 algunos positivos y algunos agridulces porque no siento que sean negativos, sino simplemente así es la vida. Me he podido desahogar frente a todo este tema que pasó con el trabajo a través de la escritura, a través de amigos, de familia, ¿no? De sentirme demasiado apoyada con esto, de tranquila, todo pasa por algo, como que no desfallezcas, que si bien sí me he sentido muy triste en muchas ocasiones y me ha costado mucho asimilarlo, siento que ha sido mucho más rápido igual de lo que me esperaba, aunque no me esperaba nada, honestamente, porque no me esperaba que esto pasara. Pero a lo que voy es que estoy bien. Sí, a pesar de que sea una situación tan difícil, porque sí es como que se te tambalea el mundo entero, han sido muchas más las cosas bonitas que continúan, hay salud, hay muchas ganas de hacer cosas, hay muchos proyectos por hacer, así que nada está perdido. Vamos a agradecer por esa oportunidad y a seguir adelante. Así que, obviamente, vamos a tener clubes de lectura durante el mes de septiembre, pero decidí que los vamos a comenzar el 8 de septiembre, es decir, la segunda semana de este mes, porque como no les había anunciado que vamos a tener lecturas este mes, quería acomodarles al menos una semanita para que se prepararan y para que decidieran en qué lecturas quieren estar. Por lo tanto, esta semana no voy a tener lecturas de clubes de lectura, voy a ser muy juiciosa como en asumir todas las metas e ir leyendo así poquito a poquito, entonces como que no me quiero adelantar a ninguna lectura. Así que tengo bastantes libros que yo ya había programado que quería leer o por el reto Enfrentando Pendientes o porque son novedades que me han llegado y he querido leer, así que en esta ocasión tengo cuatro libritos que puse como meta de lectura para esta primera semana de septiembre. El primero de ellos ya me lo acabé, porque fue un libro de Ali Hazelwood, se llama Esto no es amor, lo comencé porque pues mis lecturas de agosto ya las estaba treinando todas, entonces dije, bueno, comencemos con la alguna de septiembre y me lo acabé en un solo día, que también me ayudó como con este tema de sentirme muy triste con lo del trabajo y dije, me va a costar y no va a hacer nada y solamente va a leer a Ali Hazelwood. Esa es mi terapia, no, pero hablando en serio, creo que fue el libro que menos me gustó de la autora, por lo que he leído hasta el momento, tengo muy pendiente y bastantes expectativas con Novia, porque es como que se sale totalmente de lo que he venido leyendo de ella, del ámbito científico y todo esto. Pero lo que me pasó con este libro es que no terminé de creerme los personajes, siento que con los libros anteriores yo tenía como esta claridad de conectarme con los personajes, porque ellos tenían muy clara su personalidad también. En este libro tienen tantas cosas y son como tantas sus pasiones y que me gusta el tema científico, pero también me queda tiempo para patinar, pero también me gustan las plantas, pero también me gusta tal, pero saben como que eran tantas cosas que yo decía, siento que son elementos ahí puestos, o sea, como que tenía que crear un personaje y puse todas las cosas que se me ocurrieron. Entonces no logré como engancharme tanto a los personajes, la historia en sí me pareció un drama que yo resolví en las primeras 50 páginas, y el libro tiene creo que 400, entonces como que todo ese drama no fue tan divertido, no creo que sea como el mejor libro de Ali Hazelwood, eso sí, me hizo pasar un buen rato, ahí estuve enganchadísima leyendo, nada más tienen muchas escenas spicy, y para mí ya pues eran absolutamente innecesarias, aunque la autora al inicio dice como, esto se me salió un poquito de las manos, entonces creo que es más un romance erótico. Entonces pues sabiendo eso, como que uno dice, ok, ya sé con lo que entro, a mí me pareció innecesario, no sentía que aportaba nada la trama, justo como que seguía dándole capas a esos personajes que no se integraban en ningún momento, entonces sí, no me gustó tanto, pero bueno, ahí comencé el mes leyendo romance. Y por aquí tengo otros tres libritos que pues quisiera terminar durante esta semana, vamos a ver si lo logro, bueno, no tanto la verdad, me acabo de acordar que en realidad son cuatro los libros que estoy leyendo, y la razón por la que les digo que en realidad no es que los quiera terminar todos, es porque hay dos que encontré en audiolibro, entonces son libros con los que no tengo presión de términos, o sea, no los quiero como terminar ya, sino que son esta compañía para estos momentos de tareas mecánicas. Uno de ellos es el libro salvaje de Juan Villoro, aunque honestamente estoy como todo el tiempo escuchando el audiolibro y viendo qué capítulo voy para poder subrayar todo, porque está muy interesante, tiene unas vibes muy parecidas a Persona Normal de Benito Taibo, pero siento que este libro está mucho más aventurero y me ha gustado la cantidad de referencias a obras clásicas que tiene. Creo que es un gran libro para leer con niños, yo no lo he terminado, vean, voy por la mitad, ahí voy, ya la verdad no me queda mucho tampoco, se lee súper rápido, como ven la letra pues es bastante grande, tiene ilustraciones, este libro lo tengo firmado por Juan Villoro, entonces la verdad está muy interesante, como les digo, si está lleno de aventuras, si tiene ese toque de ficción, que creo que eso es lo que lo hace Distinta Persona Normal, es que aquí sí que hay como libros que se mueven y libros que hacen escaleras y libros que no, como muchas cosas así de fantasía, muy interesantes, a la par que presenta temas como la separación de los padres para el protagonista que se llama Juan, entonces son muchos los temas que creo que se pueden abordar en este libro y me ha gustado bastante, como que sí me ha hecho reír mucho, tenemos justo este tío que es muy loco, pero es que este sí está la verdad loco, 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 y reflexiones sobre la lectura, sobre los libros, sobre que no tienes que ser como un lector experto para ser lector, muy hermosas y muy interesantes. El otro audiolibro que estoy escuchando también está en BP Digital, y yo, ay, gracias, porque a mí los audiolibros me hacen mucha falta y de la mayoría de lecturas que tengo no encuentro audiolibro porque pues yo no tengo aplicaciones oficiales, entonces son las que encuentro en BP Digital o las que encuentro en YouTube, y no hay como ningún otro audiolibro las lecturas que estoy teniendo, y encontré el de este, Huckleberry Finn, Las Aventuras de Huckleberry Finn, que es la segunda parte de Las Aventuras de Tom Sawyer. Yo me leí Las Aventuras de Tom Sawyer de hace como tres años o una cosa así, y cuando se dieron estas ediciones de Austral, pues yo me compré muchas de estas, y para el reto de Enfrentando Pendientes decidí elegir una, no me acuerdo este como para cuál va, me toca revisar los papelitos, pero pues es un libro larguito y por eso como que yo le he hecho un poquito el feo. Pero a lo que me pasa con estos libros es que me sorprende la carga social y política que tienen para hacer libros infantiles. Por ejemplo, Las Aventuras de Tom Sawyer me impresionaba mucho que eran muy pobres, o sea, esto está situado al sur de los Estados Unidos, y ellos veían como un céntimo, una cosa así, y era como somos millonarios, y es que literalmente se sentían así porque es una pobreza muy, muy fuerte. Y en este, con Hocklover y Finn, es una cosa de racismo, y que él se va a hacer mejor amigo de un hombre negro que es un esclavo. Entonces, eso me parece como brutal, nuevamente, por esto de que son libros infantiles, ¿no? Me está gustando mucho porque si bien sí tiene estas cosas que son políticas y sociales, al mismo tiempo hay muchas aventuras, es muy divertido, tenemos esta inocencia y picardía infantil que hacen que no sea como un ladrillo libre, que sea como todo el tiempo, o súper triste por todo lo que está pasando, o como súper reflexivo, ¿no? Cero, ¿no? Sino que es un libro infantil, pero que creo que leerlo desde una mirada más adulta, pues como que me permite ver estas cosas que a mí me dejan muy, muy sorprendida. Así que ahí voy. Como les digo, no tengo afán, si lo termino antes de que se acabe el año, perfecto, no mentiras, no creo, o sea, creo que me va a durar este mes porque pues ahí está el audiolibro, pero pues ahí voy con este libro, me está gustando mucho. Y los libros que sí estoy como leyéndolos en físico, uno de ellos es Tierra de Mujeres, que este libro lo tenía para agosto, pero no alcancé a ni comenzarlo, ni a terminarlo, también es por el reto de enfrentando pendientes y básicamente nos presenta un mundo en el que los hombres no son necesarios, hombres machos, o sea, masculinos, no son necesarios, ya como que las mujeres han logrado tener hijos sin necesidad de tener un hombre, entonces pues es ver cómo funciona esta sociedad a partir de ahí. Me llama mucho la atención, vamos a ver cuál es el tono, porque sé que son temas que pueden ser muy peleagudos, pero la verdad es que le tengo bastante expectativas y pues lo estaré comenzando esta semana. Y otro es uno que quise leer desde que me llegó en unas novedades de Planeta y es La quietud de Melisa Corbetto. Sé que este libro son relatos, entonces me voy a poner como a leer uno cada día o algo así, como a ir avanzando de a poquitos, pero es que a mí esta portada me llama la atención enormemente, o sea, vean esto tan hermoso. Así que ahí estoy, ahí estoy con esas lecturas, como ven, bastante variadas, interesantes, enfrentándome a mis pendientes, porque sí que quiero cumplir ese reto, y pues muy emocionada por volver, por volver a los clubes de lectura, a estos espacios que tan feliz me hacen, y bueno, les estaré contando cómo me va con todo esto. No entiendo qué ha ocurrido esta semana, que parece que el mundo está odiando a las mujeres. Me siento como tan cargada, como que no puedo creer todo lo que está pasando. Cuando esta semana tuvimos la noticia de que comenzó el juicio de una mujer que fue violada por más de 50 hombres, esto propiciado por su esposo, que publicaba sus fotos en internet, ella drogó una noticia que me parece tan impactante, y aún así los comentarios de las publicaciones son una cosa tan asquerosa, todo el mundo creyendo que tiene la razón, y yo solamente pienso como, porque no somos capaces de callarnos un momentico y escuchar, me parece tan impactante. Salió además esta noticia de una pareja, la pareja de una deportista, que la incendió, y salen videos cada rato de todo este machismo y todos estos actos de violencia tan impresionantes que me tienen un poco agotada. O sea, hoy me sentí como con cero energías de hacer cosas, igual hice, porque quedarme sin hacer nada para mí es peor, pero estaba francamente analizando por qué, que es lo que me estaba como causando tanta tristeza en el corazón, y es que me duele tanto estar en un mundo que nos odia tanto como mujeres. Y yo sé que no soy yo y a mí no me ha pasado, pero tengo este cuerpo, sé lo que se siente vivir con miedo, y me parece tan atroz todo lo que está pasando. Qué locura. Oigan, hay una cosa realmente impresionante en cómo los libros me dan todas las respuestas que necesito. Ayer estaba muy mal, la verdad pensé sí dejar como ese clip en el reading block, porque además estoy súper despelucada, horrible, y es que fue literal que me paré a hacer comida, por eso está como sonando de fondo la salchicha fritándose, y me vino como toda esta emoción. Yo lloro mucho, pero obviamente me grabó menos de lo que lloro. Y realmente es como una situación que me está cargando mucho ver noticia tras noticia de estos temas. Y ayer justo comencé este libro, Tierra de Mujeres, de Charlotte Perkins Gilman, que es un libro que quiero leer por el reto de Enfrentando Pendientes. Tenía sustico de comenzarlo porque tiene este tono feminista en cuanto a que la premisa nos presenta una tierra justo donde solamente hay mujeres, donde no hay hombres, donde estas mujeres han desarrollado la manera en la que pueden ser mamás sin necesidad de los hombres y solamente nacen niñas. Entonces todo es como bajo esta mirada matriarcal, no puedo decir eso, matriarcal. Entonces tenía asusta como del tono, como que de pronto se vuelve muy ensayístico, ustedes saben que no me gustan las novelas que pretenden ser un ensayo o cosas así, entonces estaba como asustada. Pero ayer, y les cuento este tipo, por si a ustedes les sirven, me puse a sumar todas las páginas diarias que debería leer de las cinco lecturas conjuntas que tenemos durante este mes de septiembre. Todas las vamos a comenzar la próxima semana y yo quiero estar muy juiciosa con todas. O sea, quiero como avanzar súper bien en todas las lecturas y no colgarme y no forzarme a leer de una mala manera. Así que, como sumando todas esas páginas diarias, porque les voy a poner acá, por ejemplo, el ejemplo de una plantilla de algún club, yo les pongo como el número total de páginas y el número de páginas diarias que deberíamos leer para alcanzar a leerlo en ese calendario que les pongo, ¿no? Casi siempre son como de a 20 páginas, de a 23 páginas y así diariamente. Y lo que hice fue sumar todas esas páginas diarias y me di un total de 100 páginas, 96. Es decir, que tengo que leer 100 páginas al día para alcanzar a leer todos estos libros. Y me parece una meta bastante interesante y ayer comencé a aplicarlo con este libro. Me ayuda mucho tener como esas metas en páginas porque aún no tengo el tiempo. Yo termino de trabajar como a las 5 de la tarde. Ahorita estoy como bailando en unas clases de Zumba virtuales. Entonces, bueno, ahí voy. No les he grabado como esa nueva rutina que estoy teniendo porque es que siento que la cambio cada semana y quiero como grabarles la que sea como oficial. Pero eso es más o menos como lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, como que bailo tal y tengo mi tiempo de lectura. Entonces, como que a partir de ahí si no hay clubes de lectura o si no tenemos live o nada, como que ya me queda libre toda la tarde para leer. ¿Y qué pasa? Que lo pierdo mucho en el celular. Entonces, tener esta meta de 100 páginas no es imposible y me obliga a como estar ahí. Como no voy a utilizar el celular porque también falta leer 50 páginas, 25 páginas y así. Sí, y la verdad es que lo intenté ayer y me funcionó muchísimo y así fue como llegué a la mitad de este libro. Oigan, está increíble. O sea, como que estoy muy impresionada porque yo nunca había leído una utopía. Que es este tipo de libros donde nos presentan como un mundo ideal, ¿no? Y en este libro precisamente comienza con tres hombres que están como de expedición en un territorio de Estados Unidos y como que viajan a otro lugar. Es que no estoy muy segura si es como el mismo país o viajan a otro país. El caso es que tenemos como al típico hombre rico que es súper playboy, ¿no? Y como que todas las mujeres caen a sus pies, según él. Tenemos otro que es científico, entonces él sí está como con todo el tema de la expedición botánica y todo eso. Y tenemos al protagonista o al narrador al que nos está contando toda la historia que él es sociólogo. Entonces a él le encanta todo el tema del comportamiento humano. Y cuando llegan a este lugar muchas personas están diciendo que existe una tierra de mujeres a las cuales no pueden entrar hombres y mucha gente ha intentado ir y no ha vuelto. Entonces ellos como que les comienza a picar el bichito de tenemos que ir. El caso es que la logran, de alguna manera logran llegar como a esta tierra de mujeres y comienzan a ver la manera en la que funciona este mundo y es una cosa increíble. Lo que más me ha gustado del libro es la cantidad de críticas que tiene a la manera en la que funciona nuestro mundo y como los personajes se llenan la boca diciendo es que nuestra sociedad es súper civilizada, pero cuando se ponen a pensar como en el trato justo hacia las mujeres, la cantidad de pobreza que hay, el trato hacia los animales, el tema del consumo animal, por ejemplo, o sea de las vacas, del trato hacia el medio ambiente, no somos nada civilizados, ¿no? Y es esta comparación con la forma en la que funciona esta tierra de mujeres. Y todo esto, digamos que desde un acercamiento curioso que creo que debería haber sido el tema, por ejemplo, de llegar a América, ¿no? No con esto de arraso absolutamente todo impongo mi ideología, sino con una intención de oye, sentémonos y hablemos, que es un poco lo que hacen estas mujeres. Son mujeres muy inteligentes, obviamente hablan como otro idioma, entonces ahí están como en el proceso de aprender inglés y ellos aprender el idioma de ellas y pues van viendo cómo funciona todo este mundo y es realmente increíble. Quisiera contárselos todo, pero quiero que lo lean, o sea, si les llamó la atención, leanlo porque está increíble, además tiene 200 páginas, o sea, hoy lo termino con la meta que tengo de lectura hoy, pero realmente me ha parecido como increíble, ojalá pudiésemos implementar esto, siento que más que el hecho de que sean mujeres las que estén liderando esta tierra viene de su profunda conciencia de cooperación más allá de competitividad y es que hay una escena, por ejemplo, donde están discutiendo sobre esto, sobre cuál es el sentido de competencia en nuestras sociedades civilizadas y básicamente es dejar al otro votado y aquí en la tierra de mujeres es como no necesitamos que todos estén bien al punto de que comienzan un control de natalidad, o sea, está muy impresionante y como les digo, tenía como esta carga en mi pecho frente a todas estas cosas que estaban pasando y llego a este libro y es como, si hay otra manera de hacer las cosas, no creo que se logra aplicar en nuestro mundo, pero qué hermoso que alguien como esta mujer se le haya tomado el tiempo de escribir y de imaginarse otra manera de hacer las cosas. Les dejo esta recomendación. La abuela le preparó agua de lechuga con manzana y hermosa y mejorada. El doctor Astro le hizo un examen con manzana ¡Gracias! Tengo que organizar todo este reguero que queda después de grabar videos, bueno, ahí la botella de agua, vean esto, ya lecturas para el mes de octubre y ya nos vemos para contarles cómo me termino de ir este mes de septiembre. Ahora sí que ya está un poquito acomodado el entorno de trabajo, les voy a contar cómo me ha ido en cuanto a lecturas durante este mes de septiembre, que la verdad es que no les he grabado mucho porque ha sido un mes más de acomodar mi vida, ¿no? Justo como después de esto de quedarme sin trabajo, pues ha sido un poco como, bueno, ¿ahora qué hago? Vuelvo a replantear rutinas, vuelvo a replantear metas, cómo me muevo con todo esto. Y pues ha sido un mes más que todo de planeación, ¿no? De sentarme, de pensar qué quiero hacer, qué quiero hacer con Viajando Entre Letras, cómo pues, cómo que adquiero más recursos de dónde, ¿no? Cómo que puedo ganar más dinero porque obviamente tengo que comer, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar servicios, ¿no? Como esta vida de independiente y de casados, pues nos toca como asumir todos estos gastos. Entonces claramente toca buscar como otras fuentes de ingreso y en eso he estado durante este mes. Les cuento que yo creo que ustedes ya saben esto porque creo en algún momento se los conté o bueno, no lo sé, pero mi familia tiene una inmobiliaria, se llama Ancla Inmobiliaria, si ustedes están buscando servicios inmobiliarios pueden ir a la página web, a Instagram, también estamos comenzando en TikTok y por supuesto nuestro WhatsApp y aquí va a ser como publicidad pública pagada porque básicamente en este momento estoy trabajando en esta empresa familiar. Sentí que fue como lo que me dijo Dios que tenía que hacer en este momento, ha sido un sueño que hemos tenido durante muchos años, mucho tiempo, pero por temas de tiempo, por temas de dinero para poder invertir, ha sido difícil como finalmente darle todo de nosotros a la empresa y que pueda como salir adelante, ¿no? Entonces pues sentí que con todo esto que he aprendido de marketing, justo pues con la carrera que estudié y todo el tema, como que qué bonito es poder desviar todos esos recursos o más bien como ponerlos al servicio de algo que es familiar, ¿no? Y que en este momento pues solamente lo estaba trabajando mi mamá y es demasiado trabajo para una sola persona y ella siempre me había dicho como en muchos momentos esto de Sofía ayudarme como a sacar piezas gráficas, a sacar videos, ¿no? como redes sociales y todo esto y yo más no tengo tiempo, el trabajo, ¿no? O sea, como que se complejiza mucho, pero en este momento que ya estoy como pues sin trabajo normal, pues decidí que pues voy a estar en Ancla Inmobiliaria. De hecho, tengo carnet y todo, ¿vean? ¿Vean? Acá tengo mi carnet de Ancla Inmobiliaria, así que oficialmente soy la única responsable del área de marketing de Ancla. Así que bueno, ahí se los digo, esto no tiene nada que ver con libros, pero un poco sí con mi vida, pero si alguno está vendiendo una casa, arrendando una casa y necesita ayuda, Ancla Inmobiliaria está para ti. No, pero entonces eso es más o menos lo que está pasando en mi vida en este momento. Obviamente he seguido rutinas, he trabajado, ¿no? como en un horario de oficina normal, incluso un poquito más, en Viajando Entre Letras y en Ancla Inmobiliaria. Entonces en esas estoy, como les digo, pues ha sido un mes de acomodarme a estas nuevas rutinas, de ver que funciona, de ver que no funciona, y pues nada, pa'lante, seguir trabajando. No les niego que ha sido un proceso muy difícil. Hay momentos donde me levanto y digo, o sea, quisiera seguir trabajando en la empresa, qué sé esto, por qué me pasa esto a mí, ¿no? O sea, como un duelo también y una tusa muy fuerte frente a todo lo que pasó, porque se los dije en muchos momentos que era mi trabajo soñado, pero ha sido esto también de recordarme a mí misma todo el tiempo, ¿no? Porque siento que la vida a veces, más que problemas externos que están, todo se trata de cómo lo manejas tú en tu interior, ¿no? Y ustedes saben profundamente que hay una confianza plena en mí hacia la voluntad de Dios y hacia sus propósitos en mi vida, y a veces la mente no está con esta misma esencia o con este mismo foco que sí está el corazón, y por eso todo el tiempo tengo que estarme recordando tranquila, todo pasa por algo, todo pasa por algo, Dios tiene el control, Dios tiene el control. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero aquí seguimos, aquí vamos. Algo que realmente me ha ayudado mucho es que hay trabajo, hay bastante trabajo, pero claro, estamos como pedaleando, ¿no? No es como algo que ya dé mensualmente, que yo tenga un salario mensual, no está pasando en este momento, pero se los cuento, de hecho estaba pensando mucho si estoy siendo demasiado abierta en estos videos respecto a estos temas, si estoy contando de más en ciertas ocasiones, pero realmente quiero que también, más allá de los libros, porque los libros terminan siendo para la vida, ¿no? Para esas cosas que nos enseñan en nuestra propia vida, ¿no? Y he decidido un poco abrir las puertas de mi hogar y sobre todo de mi vulnerabilidad, de cosas que me pasan y no entiendo por qué que me frustran mucho, porque sé que ustedes también pueden pasar por ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, después del video donde les cuento que me quedé sin trabajo, muchos de ustedes me escribieron tanto comentarios como por interno, diciéndome, Sofi, pase por algo similar, no le había contado a nadie tu video, me ayudó como a entender qué estoy sintiendo, a poder saber que no soy la única y quiero que sea también así como en todos estos procesos. Yo sé que estás te dicho de no cuentes los planes hasta que no se hagan ya, pero yo soy muy bocona y yo termino contando todo como antes de, ¿no? Pero bueno, contarles que, pues justo en este momento estamos modo emprendedoras, que no es nada fácil, no hay sueldo fijo, estamos trabajando con las uñas, trabajando con mucha fe también, puestos los ojos en Jesús y en que es un sueño que Él ha puesto en el corazón de mi familia y que yo quiero apoyar en ese sueño también. Entonces, pues, quiero igual también ir contándoles ese proceso, ¿no? En el momento en el que seamos en inmobiliaria supremamente reconocida en el país, pues que volvamos a este video y digamos, bueno, en septiembre del 2024 estábamos comenzando a trabajarle con todo este proyecto y yo sé que las cosas que se trabajan con pasión, tarde que temprano dan resultados. Así que eso es un poco lo que ha sido mi vida en este mes, por eso tampoco les he grabado como mucho de lo que he hecho, porque básicamente ha sido estar sentada acá, ya sea en nuestros tiempos con Dios, con mi esposo, orando y entregándole todas mis cargas a Él y pidiéndole que me ayude a entender, y si no a entender, sí a creer y a confiar plenamente en lo que está sucediendo, porque sé que Él tiene el control, o ha sido sentada frente al computador pensando en ideas, tanto para Viajando Entre Letras como para Ancla, grabando videos, haciendo guiones, formándome, también estoy viendo como varios cursos, en fin, no ha sido como este, este ha sido el lugar en el que he estado todo este mes, como que tampoco he tenido mucho para grabarles, pero acá les actualizo un poquito de cómo ha sido mi vida, y bueno, vamos pa'lante, vamos pa'lante porque queda más, ¿no? Así que vamos a estar hablando de esos libros que he terminado, que he estado leyendo, ya pronto se viene el group up de los tres meses, porque no les he hablado en conjunto de las lecturas de julio ni agosto, y pues ya que se acaba septiembre, también vamos a compilar todas estas historias, así que bueno, terminé dos libritos, este mes algo muy peculiar fue que estuve leyendo bastante en digital, porque muchos de los libros no los tenían físico, y vean todos los libros que tengo por leer ahí, y yo leyendo en digital, bueno, pero en fin, eran libros para clubes y no los tenían físico, y pues no compré, de hecho este año no he comprado ningún libro, entonces pues ha sido todo como que llega de editorial, de hecho ahí tengo cajas que tengo que bajar, porque llegan y llegan de editoriales, entonces como que no, pues no he comprado mucho más tampoco, ¿no? Terminé este libro que de hecho hoy vamos a tener nuestra charla final, que está el secreto de mi turbante, oigan, vean, lo llené de post-its, que libro tan hermoso, tan sentido, tan bien escrito, y realmente lo necesitaba, o sea, yo les dije que tenía como esta angustia en mi alma, en todo lo que estaba pasando en Afganistán, en cómo estaban tratando a las mujeres, en estos nuevos decretos que se la pasan sacando, o sea, yo estaba como tan cargada frente a todo esto, que quería conocer más de lo que estaba sucediendo allá, y Nadia desde esta posición y esta historia de vida tan poderosa, porque ya tiene que pasar durante muchos años por un hombre, para poder traer alimento a su hogar, es un peso demasiado fuerte, demasiado duro para esta mujer, y hoy en día podemos escucharla en charlas TED, podemos escucharla en diferentes entrevistas que ella da, y este sentido que tiene de querer seguir ayudando, querer seguir haciendo cosas por su país, incluso cuando ella ya no está allá, porque ella logró a través de una ONG, trasladarse a España, y ahí pues estudiar y cómo cambiar absolutamente todo el ritmo de su vida, pero es demasiado poderosa la forma en la que narra esta historia, cómo la narra, y ya quiero hablarla con todas las chicas, realmente me gustó muchísimo. El otro libro que terminé también fue un libro de 5, wow, o sea, increíble, Un caballero en Moscú de Bimorto Wells, me encantó, yo honestamente pensé que no la iba a lograr, el lunes 30 de septiembre tenemos nuestra charla final, y yo la semana pasada no había, o sea, estaba como en el 20%, y es un libro de 500 páginas, o sea, yo dije, no la logro, pero me puse como súper juiciosa a leerlo y a leerlo, y es que en serio está tan bien escrito, es tan fluido, es tan gracioso, como tiene que ver mucho también como con cultura, y siento que fue un libro con el que me reconcilié con Rusia, yo he leído literatura rusa, sobre todo Crimen y Castigo de Dos Tobias, que la verdad es que sí me falta leer mucho más, también he leído muchos cuentos de Chekhov, y sobre los cuentos me han gustado mucho, Crimen y Castigo me costó bastante más, y pensé que ya me iba a alejar como de la literatura rusa para siempre, leía Ana Karenina, me gustó, pero no es como wow para mí, entonces como que, no sé, estaba como que muy alejada también de esa literatura, y este libro además de ser como esta representación de lo que le ocurrió a muchas personas durante el tema de la, yo no sé si es una dictadura, un gobierno de Lenin, siendo encarcelados por pensar distinto, porque básicamente por eso lo eran, pero además en un contexto donde el protagonista es un caballero en toda la regla, en todo el sentido de la palabra, es un caballero por su educación artística, por cómo conoce las obras, cómo conoce Rusia, lo mucho que ha viajado, y cómo puede comparar todo esto, cómo logra sentarse en una mesa y conversar de absolutamente todos los temas, pero además también un caballero en su manera de ser y en su manera de expresarse, en su manera de asumir las cosas y de mantener sus ideales, un libro increíble, por ahí me estoy viendo la serie, voy como en el segundo capítulo, no avancé mucho más porque me enfoqué mucho en terminar el libro, pero sin duda alguna quiero seguirla porque me ayudó mucho ver ese primer capítulo, porque yo no entendía bien como la ubicación, cómo era el hotel, qué era lo que estaba pasando, porque además es como un libro que te mete inmediarres, como en la mitad de todo lo que está pasando, entonces sí me ayudó bastante y quiero terminarla, la verdad me encantó ese libro. Y pues vamos a hablar de los libros que tengo comenzados, que mi plan es terminar varios de ellos la próxima semana, o llegar a las metas de este mes de esos libros la próxima semana. Uno de ellos es Las aventuras de Hocklover y Finn, este sí la verdad les dije, creo que desde un inicio que no tenía como mucho afán de terminarlo, porque si es para el reto, o sea quiero terminarlo antes de que se acabe el año, pero tengo el audiolibro. Oigan también me ha gustado muchísimo esta historia, cada capítulo un poco, a pesar de que no sean como relatos separados, sí que es una aventura separada de lo que le pasa a Hocklover y Finn, y eso me ha gustado bastante, o sea sí me ha gustado mucho la historia, creo que tiene unas críticas muy interesantes, sobre todo a la sociedad de esa época, a Missouri, que es este lugar donde se desarrolla todo, y el audiolibro realmente es una experiencia increíble, porque lo que les decía, tiene como el acento sureño de Estados Unidos, y es brutal, o sea brutal, brutal, y logro como meterme cada vez que pongo el audiolibro en esta historia. Vamos a ver cómo termina, la verdad es que me parece muy fuerte lo que pasa, o sea los temas que toca, son esclavitud, mucha violencia doméstica, porque a Hocklover y Finn lo golpean tanto en casa, que decide huir, y todo contado como desde una naturalidad, que también resulta bastante dolorosa. Estoy en el 65% de Imperio de Tormentas de Sarajimas, honestamente no lo he terminado, porque mañana tenemos nuestra primera charla, y no quiero como hacer más spoilers de los que debería, pero ya me pasé bastante de la meta, está increíble, ya por fin como que todos los personajes se unieron en este libro, y estoy muy emocionada. No les puedo contar mucho, porque es como la quinta, sexta parte de Trono de Cristal, yo siempre me confundo con qué parte es este libro, entonces como que no puedo tampoco contarles mucho de qué ha pasado, porque todo sería spoiler, ¿no? Pero, ¡ay no! Me está encantando, o sea yo disfruto mucho, mucho, mucho en serio entrar a los, es el quinto libro, entrar a los libros de Sarajimas, y toda esta fantasía, y todas estas cosas, estas intrigas, y que todo, cada capítulo es como una escena de muerte, de vida o muerte, y a mí la verdad es que me encanta esto, o sea disfruto demasiadas horas de armas. En digital también estoy leyendo Circo Máximo, que iba bien hasta esta semana, porque como me enfoqué tanto en un caballero en Moscú, no leí como casi nada más, y yo estaba siguiendo las metas de lectura, entonces voy bien hasta la meta de la semana pasada, pero también está increíble este libro, tuvimos nuestra primera charla, y a pesar de solamente haber leído el 20% del libro, nos dio para hablar dos horas, de todo lo que ocurría en esta historia, y de como Posteguillo sigue haciendo magia, con sus palabras, y como nos muestra más cosas, que a mí lo que me parece increíble, es que a pesar de que sea el mismo tema, que siga siendo Roma, él logré como siempre innovar, es un grandioso escritor. Y otro libro con el que también estoy bastante colgada, es Vivir para Contarla, me quedé como en el primer capítulo, tengo la esperanza de que en BP Digital suelten el audiolibro, porque es que a mí me encanta escuchar las historias de Gabo, siento que precisamente como muchas de ellas las escribió para ser leídas en voz alta, le gustaba mucho como esto de escribir y leer en voz alta, se nota bastante en sus libros y en la sonoridad, entonces me gusta mucho esto de leer y escuchar al mismo tiempo los libros de Gabo, pero estaba ocupado en no sueltar el libro, y yo estoy como por favor quiero escucharlo, así que ahí voy, la verdad es que ha sido increíble, siento que es un libro que además llegó en el momento indicado a mi vida, porque comienza cuando Gabo tiene 23 años, yo tengo 24, estamos ahí más o menos seguiditos, en este punto donde lo único seguro que sabe en su vida es que quiere ser escritor, pero está pobre, tiene ropa que parece mendigo en palabra de su mamá, o sea está en la inmunda como decimos acá en Colombia, pero aún así pues desde esta perspectiva de un hombre que está muchos años después, ya siendo novel de literatura y escribiendo las memorias de una vida fascinante, o sea que tú sabes que sí lo logró, entonces ha sido como justo en este mes donde hay tantos cambios, donde hay tan poquitas certezas en la vida, que estoy como modo wow, o sea como te entiendo Gabo, y qué bonito poderme ver reflejado en todas estas dudas, certezas un poco de yo sé a dónde quiero llegar, pero no tengo ni idea cómo llegar ahí, y como toda la vida se va acomodando del proceso, tengo la verdad lecturas actuales maravillosas, la mayoría y si no todas, la verdad es que siento que todas me están gustando muchísimo, así que bueno ya en el grab-up sabrán cómo me va como con el resto de lecturas, bueno viajeros si se nos fue otro mes, tengo mucho calor porque estaba haciendo ejercicio, retomé el ejercicio hoy un día, y uy no sé, siempre quedo como súper enchotada, pero ahorita tomo agüita, y esperemos que con el aire esta cantidad de ventanas que tiene este apartamento, creo que ya se las había mostrado, pero es que vean, o sea no puedo grabar como hacia ningún otro lado, porque pues todo está como a contra luz con estas ventanas impresionantes, vamos a ver si en algún momento las he cambiado la caout, para que igual podamos usar como ese fondo, pero bueno, a este apartamento todavía falta hacerle muchísimas cosas, ustedes saben que con el tema de la mudanza y todo, pues no tenemos prácticamente nada, entonces hace falta llenar toda esta sala de muebles, así que la cortina es de los menores de nuestras peticiones en este momento, pero vean que algo ha pasado como en mí, y es algo como que le he pedido también a Dios, y es que me ayude a amar hasta los espacios vacíos de mi vida, saben como esas cosas que todavía no están del todo hechas, y no están terminadas, y están en proceso, porque precisamente son esas cosas las que le dan sentido a la vida, como que si ya tenemos todo hecho, ya todo está formado, pues en qué trabajamos, y esto aplica para una sala vacía, como es la mía en este momento, pero también para la vida, y para esas cosas que queremos cambiar de nosotros mismos, y que toca comenzar a hacerlo, y que esos espacios donde toca sacar cosas, toca meter cosas, y bueno, cada uno se le vendrán cosas a la cabeza respecto a esto que acabo de decir, no sé por qué me puse tan filosófica, lo cierto es que quería grabar este clip para cerrar el Ruin Block de septiembre, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí, sé que no fue como un Ruin Block lleno de mucha carnita, o de mucha sustancia, que les haya mostrado muchas cosas, pero básicamente así fue mi mes, creo que quiero, y de hecho este tipo de videos, pues precisamente son para eso, para mostrar un poco la cotidianidad de manera real, y pues ese fue mi mes, fue un mes de acomodar cosas, un mes de leer, un mes de volver a clubes de lectura, estuve demasiado feliz con muchos de sus comentarios, de personas que están en los clubes, y me decían, como Sophie nos abandonaste un mes, porque además fue un mes que no tuvimos clubes, y te extrañamos un montón, qué felicidad que hayas vuelto, y eso a mí me llena el corazón de muchísima alegría, así que yo también estoy muy muy feliz de volver, esperemos que octubre venga con más cositas que mostrarles, con este trimestre, el último trimestre del año, ya se nos acabó el 2024, no lo puedo creer, bueno, toda noche nos ha acabado, vivamos el presente, todavía nos quedan tres meses, yo la verdad es que estoy muy colgada con mi reto de Goodreads, no creo lograrlo este año, y estoy bien con eso, o sea, creo que he tenido muy muy buenas lecturas, a pesar de que no sea como el número, que quisiera leer, pero pues ustedes saben que ese reto me lo hago, porque disfruto mucho los retos, o me lo propongo, porque disfruto mucho los retos, más allá de que se me acabe la vida, porque no lo cumpla, realmente no es así, sino que disfruto como esto de llenar Goodreads, y de poner que me parece un libro, en esa aplicación, y todo el tema, me gusta mucho como ese ritual, entonces, bueno, ya veremos cómo terminan estos últimos tres meses del año, muchísimas gracias por ver estos videos, en serio, he sentido mucho más su apoyo, en estos meses, o en este mes más que todo, que comenzamos secciones como Letras en Vivo, que nuevamente retomamos clubes y todo, y siempre es muy hermoso sentir todo su apoyo, si quieren ver algo específico en estos Reading Vlogs, por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, porque me ayudarían mucho a darme ideas, y también porque, o sea, hago más cosas en mi vida, además de leer, ¿no? Como que, por ejemplo, esta semana me toca cocinar, entonces tengo como todas mis recetas, pero realmente no sé si eso les interesa, verlo en un video, o dejamos estos videos como simplemente para irles contando actualizaciones de lectura, y no nos, o sea, como que no les muestro, como esas cosas también cotidianas, no sé qué les interese ver, no sé si quieren que, no sé, tenga como alguna otra sección dentro de este tipo de videos, o preguntas y respuestas, no sé, como que me gustaría mucho que me dieran ideas, también, pues de qué les gustaría ver a ustedes, y yo con todo el gusto, como que lo estaré grabando, pero sí, básicamente eso sería, muchísimas gracias viajeros por llegar hasta aquí, y nos estaremos viendo en el resto de videos, y en todas las redes sociales, recuerden que ya estamos, o sea, literalmente este mes fue como el mes donde más contenido he hecho, o sea, ha sido impresionante, como he estado súper activa en todas las redes sociales, tenemos nuevos posts del blog, que me encantaría que su rutina del lunes sea entrar al blog, y leer una reseña, que no se demoran más de cinco minutos, porque estoy intentando hacerlas muy concisas, y muy honestas, como siempre, tenemos martes de reseña en Instagram, tenemos post nuevo, que intento que sea como instructivo para ustedes, con tips, con recomendaciones, y todo el tema, tenemos letras en vivo, tenemos dinámica semanal, tenemos contenido en la red social del club, también en Instagram del club, que intento que varíe entre anuncios, como de próximas lecturas que vamos a tener, pero también en contenido extra, que creo que les puede interesar, también tenemos contenido en TikTok, por supuesto, también pueden ir por allá, y pues claro, que los domingos nos vemos por aquí en YouTube, así que estoy activa en todo lado, y me encantaría que me dieran ideas, como les digo, por el momento, para este reading blog, como qué les gustaría ver de mi vida, qué les gustaría que pasaran en estos videos, además de lecturas, o si están bien, con que les actualice lecturas, de pronto si quieren que se las actualice con más frecuencia, eso es algo en lo que he estado pensando, y es como apenas termino el libro, contarles, porque como que me gusta mucho esta recopilación semanal, porque también me ayuda a mí a ver cómo voy avanzando, pero de pronto, esa puede ser como un añadido a estos videos, y es como mostrarles a tiempo real, a tiempo real, como que me hace sentir un libro, en un momento en el que lo termino, pero bueno, cuéntenme, cuéntenme qué les parece, qué quieren ver, absolutamente todo, y nos estaremos viendo la próxima semana, en un nuevo video, bye, bye, y nos vemos en el próximo video,